hola gentusa como estan? estamos con ver... oh mierda elvio? sii si yo eres lindo? sii tu tambien no me acuerdo no me acuerdo ahi esta elige voy a elegir verde como se cambia? viste el color que tienes al costado que dice construir un zoom se y le apretes otra vez para que se desaparezca estoy verde? estoy verde? no estas estoy verde? no estas ah! blanco esperma blanco esperma me quedo vamos a empezar no para me quiero cambiar color no si tu no te ves el color con cual se cambia? con el 6? con C? con C? con C se agacha púrate vale entonces se agacha mira mira eres tan lindo agachado quédate agachado ahi te veo verde ah! ahi me ves verde? me ves verde? me ves verde? ahi quédate agachao AH! que mono! ahi te quiero... te quiero acariciar te quiero... donde? carajo un momento ahi esta vente 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 ahi esta para 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 hazme un trabajo ahi hazme un trabajo ahi hazme un trabajo ahi hazme un trabajo ahi ah, sí, 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 tú sabes, tú sabes, basta, ah, ah, mucho, eso es mucho, eso es mucho, eso es mucho, eso es mucho, ojo, te retragaste toda, ¿no? Ya, me debes 50 pesos, ah, 50 pesos, no, 20 me acordamos, bueno, ¿con cuál te ponía? Ah, sí, no, vamos a entrar, pero yo quiero, yo quiero, sos rojo, sos rojo, sos rojo, sos rojo, sos rojo, sos rojo, ¿en serio? Mentira, ¿cómo pusiste? No sé, ya pusiste a mí, sos rojo, vamos, dale, bueno, vamos a empezar, vamos por el camino, apretente, Ya apreté, y me di cuenta, vamos, ¿dónde? ¿por el camino? Por el camino, por el camino, está bien, eh, yo voy adelante, Elvio, ¿tú me sigues? ¿me estás siguiendo? No, y, o sea, vente rápido, con sí se corría, uh, ¿con cuál? Pues sí, pues sí, no me gusta hacer música al fondo, oh, joder, se pone feo, ven, Elvio, ven, ¿me sigues? Dale, de seguir, me da miedo, me da miedo, no, pensé en cosas divertidas, pues tengo miedo Hay que pensar en... Tinky Winky En Buseca, vamos a parar, tinky winky, dale de seguir, tinky winky ¿Me sigues? Ah, bueno, tinky winky, tipsy, lala, po Me está siguiendo, ¿verdad, Helio? Opo, sí ¡Ah! ¡Pierre, pierre, pierre! ¡Arriba, carrega, 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 carrega! ¡Pierre, carrega, carrega! ¡Hostia, que gritan estas de esas dos! Me están tan pene Una buena dosis ¿Me está siguiendo? ¿Me sigues? Sí, pero ellos no ¡Oh, mierda, hostia! ¡Se cayó el árbol! Casi me apretó Prácticamente no se cayó el árbol, Helio Se cayó una rama Y no os ha gustado No seas negro ¡Ah! ¡La puta madre! Helio, qué maricón eres, Helio Acá hay otro, vení, vení atrás, vení, vení Acá hay otro Acá hay otro Ahí está, yo lo agarre, yo lo agarre Vamos, Helio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy atrás tuyo Ah, está bien ¡Oh! Tinky, Winky Espera, ¿quién es el morado que no está siguiendo? ¿Ese es? Tinky Tinky, creo Sí, Tinky Bueno Ah, mira ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Eres una puta madre! Maldito eres ¡Vamos al agua! ¡Oh, nene, sí! ¡Ah! ¡Para fresco! Vamos a bañarnos Sí, ah Sí Bueno, vamos a salir a la competencia Ya no da nada Vamos Vamos por acá ¿Dónde viene? Tinky, Winky ¿Por dónde vienen? Vamos por acá Vamos, vamos, vamos Ok Ojalá que Tenemos que ganar, ¿eh? No Tenemos que recoger Todas las tartas Sabor frutilla O cereza Son ¿Dónde está, Helio? Uh, se cayó otra Acá te Sí, dale ¿Dónde está la otra tarta? Hay una tarta cerca, parece ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde está, Silvio? ¡Ahí está! Ahí está ¡Oh, me asustaste! ¿Cómo estás, Silvio? Eh, asustado Mira mi culito ¿Te gusta? No Muy Muy Teletubiano Oh, ¿por qué? ¿No te gustan los Teletubbies? No, de verdad mía ¿Losanos de Teletubbies te gustan? No Son muy ¡Beponjoso! Yo estoy fapeado por los Teletubbies Hasta que Hasta que un día Me rebelé Dije Basta, tengo que crecerse Y crecí Y Deje eso Y el vio me está siguiendo bien ahí Sí, te quiero Tú me sientes en todos los Belvia Belvia Siempre Belvia Belvia Mani y Elvia La caminación perfecta Perfecta Oh, joder Me asustó eso Sí, Mani Eh No te voy a estar lejos Bueno Ahora sí te puedo decir que hace más susto ¿Sí? Que ahora sí te puedo decir que lo último de eso me asustó Sí Nos fuimos ya del camino Aquí está Uh, no, no quiero entrar ahí No quiero entrar ahí No me quiero dar la vuelta Corre, Mori Tú sigue rápido Tú sigue rápido Tú sígueme Hostia ¿Por qué? No bajas el volumen de este juego Cause baby tonight DJ girl is falling in love again